bueno pues ya estamos aquí bien listos, bien preparados para bajar se me hace que nomas voy a mirar a carlitos bueno pues ya estamos listos para bajar y no será peligroso carlitos no, casi no, no como no carlitos, esta bien feo, se me hace que mejor nos vamos carlitos bueno pues vamos a calarle, vamos a ver que pasa y vamos a darle para adelante vamos a ver si es cierto que existen los ovnis y los extraterrestres, los aliens vamos a ver que hay para abajo, échale mi carlitos, ánimo desde aquí te miro yo te echo porras, carlitos, carlitos bueno pues lo prometido es deuda, ya estamos aquí, ya casi llegamos hasta la parte de abajo llevamos un buen pedacito y pues le vamos a seguir echando ganas no podemos grabar el camino porque pues acá el explorador ya se nos fue de narices y ya por eso no pudimos grabar, pero ahorita le grabamos ya cuando estemos allá en el centro saludos para toda la banda y compartan señores, compartanle, se vale compartir ya casi llegamos hasta la parte de abajo ya llevamos un buen pedacito y pues le vamos a seguir echando ganas no podemos grabar el camino porque pues acá el explorador ya se nos fue de narices y ya por eso no pudimos grabar, pero ahorita le grabamos ya cuando estemos allá en el centro saludos para toda la banda y compartan señores, compartanle, se vale compartir no es peligroso carlitos no, nada de eso como que no ¡Eco! ¡Eco! estoy bien chingando el eco carlitos ¡Carlitos! ¡E, e, e! ¡Ah, su biche madre! sigue bien, sigue bien pues ya bajamos, ya nos dimos cuenta que no hay aliens y vámonos para arriba carlitos le dije carlitos, yo quiero grabar en un lugar donde esté bonito pero no extremo carlitos no, no, no esto es peligroso carlitos niños, no lo hagan no lo hagan este carlitos no, no está muy bien mira, nomás se viene riendo porque no puedo bajar pero allá andas mira nomás, qué chulada no, acá arriba hace un calorón ahí para San Siro está bien caliente el clima y aquí se siente bien fresco está bien fresquecito hasta parece que estoy adentro del refri como para que vengas a echar las caguamas acá carlitos y las vengas a enfriar jajaja y ya cuando tengas echar te vienes por una ya para no apagar la luz para no apagar la luz jajaja ¡Eco! ¡Co! ¡Oh! 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 jajaja a ver, grítale algo al eco que alegro grítale algo grítale, estás bien feo no, no, no me respondan a ver, grítale, grítale al eco estás bien feo tú más, 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 más jajaja hombre carlito sí, bien, pero se oye muy bien el eco ya voy con la lengua de güera carlitos ya casi llegamos ya estamos a punto de llegar bueno, pues lo prometido es deuda mira nomás, aquí estamos después de de seis meses de estarlo pensando jajaja por fin llegamos hasta acá abajo y la verdad no se lo recomiendo es difícil subir bueno, es difícil bajar quién sabe ahorita en la subida a ver cómo nos va hay bastante gente que viene para acá yo ya me habían comentado yo también tenía la inquietud desde bien chiquitillo desde niño tenía ganas de venirme a meter porque pues también ya había escuchado por allá mi carnal que ellos venían para acá que se metían parece que se lanzaban como en cartones de por ahí esos eran más extremos pero pero sí estaba con esa inquietud y pues gracias al amigo carlitos que me acompañó y que me dio el ánimo para venir ahora a ver si me da ánimos para subir porque la verdad ya ya ando bien asoleado y vamos a darle más para adelante a ver qué hallamos ¿no es peligroso carlitos? no, nada de eso a ver si no nos pasa nada por andarle jugando a la dora, la exploradora ¡Eco! ¡Eco! ¡Oh! 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 ¿Hay agua arreglado? no, no yo no me acuerdo ¿no? también me habían platicado que aquí había una cueva pero no se mira nada de eso me hace que todo era mentira todo lo que me habían platicado era más el miedo que tenía pensábamos encontrar extraterrestres pero parece ser que es un volcán a lo mejor sí hay una parte de arriba allá de aquel lado ahí por ahí dicen que están unos hoyos donde avienta el aire caliente ¿en cuál es? ¿en este? sí, ahí por detrás está el aire caliente y el aire frío dicen que es la respiradera del volcán pues quién sabe no lo queremos investigar ahorita mientras mientras salimos ojalá que no haga nada que no pase nada échaleme carlitos mira nomás para vender toda esa piedra mira para todos los que andan construyendo mira aquí está la piedrita para que echen para sus rinchidos para la mampostería ahí andan batallando allá en el pueblo mira no hombre aquí lo que sobran son piedras este carlitos es un chapulín vamos a cortar un poquito el video porque mi mamá va a mirar este video y me va a regañar y ya no me va a dejar hacer videos va a decir que estoy loco y que ¿para qué ando haciendo eso? hay que se mire la cueva ¿dónde está la cueva? a ver son huevitas ahí de las piedras que son las piedras grandosas que cayeron ahí se formaron huevitas ya mejor hay que luego también platica la historia que había un león muy grande en esa cueva pero quién sabe quién sabe ¿y por dónde vas a subir carlitos? mira ya nos andan siguiendo los zopilotes carlitos ya nomás nos están esperando nomás nos están esperando ey espérense espérense ¿por dónde vas a subir carlitos? por aquel lado por acá ya dijiste para que sientas la subida saludos a todos desde La Joya en el municipio de San Siro de Acosta bueno pues por aquí nos encontramos en el municipio de San Siro de Acosta estamos desde de La Joya aquí atrás de la cruz de la Santísima Cruz y así se mira el panorama mira nomás qué chulada señores se me van saliendo el bofe mira carlitos cuántos zopilotes nos quieren llevar no se les va a armar chiquitos son zopilotes y esos otros que son que son aves en cuervos bueno pues ya vamos aquí para arriba ya nos anda para subir para bajar es fácil para subir no y aquí vamos vamos a ver aquí llevamos un caminito a ver qué pasa saludos para todos y compartanle compartanle señores gira la cara de felicidad no es peligroso carlitos no claro que no no como que no carlitos ya lleva como tres caídas y dice que nada no es peligroso carlitos no está bien fácil luego ahorita que veníamos bajando se agarró de una rama para no caerse y es esa que le dicen la mala mujer ahora trae hasta la mano hinchada y dice que no es peligroso eso es bueno carlitos que no se raje puro para adelante ánimo hay que echarle para arriba ánimo qué creen pues ya salimos mira nomás ya nos han dado para salir pero ya estamos acá afuera gracias a dios ya todo salió bien y allá tenemos el poderosísimo carlos nuestro guía mira nomás qué chulada carlos de la paz por ahí lo pueden encontrar en el facebook y pues aquí andamos vamos a darle para adelante ya vamos a ir a a descansar un ratito porque esto estuvo bueno se me hace que aguantar unas 20 gorditas y una cocota de 2 litros para reponer porque se me hace que quede mucha caloría hay que echarle para adelante y pues no hago ejercicio para estar fitness sino que para comer más así que vamos a darle mira nomás pura guapura vamos los caritos fuga fuga todavía nos falta un pedacito bueno pues ya salimos ya salimos de la joya y pues vamos a subirnos aquí arriba para tomarnos una foto del recuerdo a ver que dice el carlitos pero como le hacemos a ver si podemos subir vámonos para arriba carlitos mira nomás este es un gato montés pero era por acá carlitos por la escalera no hombre carlitos te pasas bueno pues lo prometido es deuda ya salimos ya estamos de regreso otro reto desbloqueado aquí con el amigo carlos de la paz y pues la invitación para que nos sigan en la página sonido extruendo sanciro también para que nos sigan en el canal del youtube como nos pueden encontrar como dj pit así que los invitamos también para que compartan y si tienen algún lugar que quieren que vayamos a recorrer mándenos un mensajito y ahí nos vamos de volada llegamos bueno pues saludos para todos bendiciones y hasta la próxima